¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. El equipo se ha hecho pirel y la vacación era muy larga y no resistieron a la tentación de irse, todos, todos, todos. Así que dije, ¿qué hago? Ya sé. Lo voy a invitar al vicepresidente que tuvo su origen aquí en El Pentágono, don Álvaro García Linera, y voy a hacerme maltratar nuevamente como lo hizo el presidente hace algunos días en mi radio. Vicepresidente, ¿cómo estás? Mario, muchas gracias por invitarme. Y hago una pequeña corrección, que no es el inicio del maltrato, simplemente... Ah, ya me habían maltratado otras veces. Memoria histórica. En verdad comencé a hacer televisión acá en Televisión Universitaria. Tú me invitaste al Pentágono y siempre estoy muy agradecido de esa maldidad que tuviste con un ex convicto, comunista, terrorista, guerrillero. Tú me abriste la puerta a un canal muy prestigioso, como P.A.T. Pero antes de estar ahí, me invitaron acá a Televisión Universitaria. Era media hora, cuatro o cinco de la tarde. Y como yo había... ...casi la mayoría de las tesis de ciencias sociales, economía, sociología, comunicación social de los estudiantes, los invitaba a los jóvenes para que expongan en media hora la tesis, que les ha costado dos años. Y eso exponían a la población en una media hora. Ahí comencé a mirar la cámara y luego ya tú me invitaste al Pentágono. Y bueno, ahí comenzó una carrera mediática. Pero el inicio fue en la televisión universitaria. Mira dónde vas a concluir. Sí, definitivamente. Y si regreso aquí sería muy lindo. Sí. A comentar otra vez las tesis, aunque no he leído ya muchas tesis de los jóvenes. ¿Qué haces? Tienes curso de lectura veloz, ¿no? No, aprovecho los viajes. Y me relaja mucho en la noche para poder dormir. Si no, hay días que no duermo hasta la una o dos de la mañana. Y si me pongo a leer, dos y media, una, clavado, ya puedo dormir. Ahora vas a poder dormir con mucho entusiasmo porque Cana te va a hacer dormir ese rato. ¿Qué? Adoptado un perrito, ¿no? Con Claudia. Hemos adoptado... ¿Qué se llama Cana? Cana. Luz. Luz en Aymara. Cananchiri. No, no tiene que ver con eso. Me pareció. Pero hemos adoptado ayer una linda cachorrita y es la segunda adopción en junio. No, en agosto hemos adoptado una primera cachorrita llamada Atenea, que ya es grande. Y esta otra de una vida muy triste. Tiene dos meses. Y fue de los perritos que hubo una casi, casi masacre de perritos en el alto. Y esta perrita era una familia y mataron a su madre, a su padre y quedaron los cachorritos. Y esa cachorrita, Luz, se quedó días enteros con su hermanito muerto. Al lado del hermanito muerto, sin comer, sin beber. Entonces, es un animalito que le teme a los seres humanos. Mientras que Atenea es una ingenua, que se acerca a cuanto ser humano hay y le lengüetea la cara. La cana le tiene miedo a todo ser humano. Juega con los perros y oye la voz humana y se esconde a un rincón. Me da mucha pena y vamos a intentar que sepa que también entre los seres humanos hay gente buena. Pero me hizo pensar mucho sobre el tema de las... No es un tema político, pero... Está hablando de Claudia. Entre los seres humanos que son buenos, está hablando de Claudia. Y en parte yo también. Me gustan los animales mucho, Mario. ¿Has plantado un árbol? Claro, muchos árboles. Bueno, has escrito el libro, ahora tienes un perrito. Ah, no, no es así, es tener un hijo. Ese te falta. Algún día será. Pero tengo ahora dos cachorras. Una muy confiada del ser humano, la otra muy desconfiada del ser humano. Una va a votar por el sí y la otra por el no. No, las dos van a votar por el sí. La otra se está preparando para enfrentar a Petardo. Lo va a poner en su lugar al Petardo. Es una alteña. Y eso ya es decir bastante. Y encima, que ha sobrevivido a la muerte. Ha vivido en medio de la muerte una semana con sus hermanitos muertos, escondidos en un rincón como ratones, porque si los agarraban los mataban. ¿Quién te contó su historia? No, las señoritas del grupo que la rescataron, de huelitas. Bueno, fascinante. Y lo notas. Anda a ver y se te escapa. Se busca un rincón oscuro como un ratoncito para sobrevivir. Y hay que darle la confianza para que otra vez vuelva a dar la cara y confiar en el ser humano. Dame una semana. Bien, voy a sacar mi chanchullo para las preguntas. ¿Puedo empezar? Sí, yo también tengo aquí mi chanchullo para responderte. Presidente, ¿por qué lo hacen tan bien? ¿Qué capos que son? Ah, no, no. Es otro. Perdón. Estaba, esta es la pregunta, si estaba en un canal oficialista. En serio, no. No le aburren esos centros que le levantan en canales oficialistas y paraoficialistas. ¿Qué capo es don Álvaro García Linera? No le aburren esas entrevistas. Entiendo que es distinto a la antigua escuela, la de ustedes, que tenía más información, Mario. El gran problema de la juventud de ahora, de los jóvenes periodistas que me toca conocer, es la falta de conocimiento histórico. Eso es, ¿no? Sí. Son muy coyunturalistas. Demasiado. Bueno, o sea, yo también he debido empezar así, bastante chacra. Y luego... Sí, vas. Y aprendiendo. Vas a su mano. Sí. A ustedes, al referirse a todo lo que ocurrió antes del 2006... Ah, no, perdón. Antes tengo una preguntita. ¿Qué estaba haciendo a esta hora Álvaro García Linera hace 10 años? Hace 10 años... ¿Era su segundo día, como dice? Hubo todavía recepción a los presidentes que vinieron. Hubo reuniones con algunas autoridades. Y estuvimos en Palacio con el presidente hasta, supongo, como a las 9, 10 de la noche. No había quien le diga, pílzquenme, por favor. No. Eso fue al día siguiente. O sea, despírtenme. Estoy soñando. El día siguiente, a las 5 de la mañana, nos sentamos los dos, Evo y yo, del día 23. Y nos miramos en la misma sala donde trabajamos todos los días. Y dijimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Eso fue el 23 de enero del 2006. Seis. ¿Y soñó alguna vez el vicepresidente decir, el 24 de enero del 2016 voy a seguir siendo vice? No, no, Mario. Jamás imaginé que íbamos a estar tanto y jamás imaginé estar vivo encima. ¿En serio? Sí, soy una persona que siempre se mueve en la vida tomando en cuenta la posibilidad de la muerte como algo inminente. Entre la comedia y la tragedia, digamos. Entre la victoria total y la muerte. Y siempre sale por el medio. Siempre estoy preparado para todo. Soy un hombre que camina en la vida casi, casi preparado para lo que venga. Desde lo más excelso y brillante hasta la tragedia total estoy preparado en la vida. Eso me ha enseñado la cárcel. Entonces, pocas cosas me sorprenden en la vida. Pocas cosas me sorprenden, Mario. Yo sabía por qué la rubancia. Es decir, nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse. Sí, de eso yo digo. Ayer el vice acaba de contarme que se ha sorprendido con la historia de un perrito y ahora me dice pocas cosas. Me sorprenden, me conmueven. Como esa. Como la del... ¿En qué quedamos? Como pocas cosas. No dije nada. Ah. Un perrito, sí. O de personas humanas. Hoy día estuve en Tinkipaya. Agarré la movilidad y comencé a andar como una hora. Vamos a pavimentar una carretera. Y en un lugar muy alejado, después de subir y bajar unos caminos así imposibles, llegamos a una comunidad y se acerca un compañero y más en quechua, Mario. Y yo le entrego algunas palabras. Entendía. Y al final, como ve que no estoy entendiendo bien, el compañero me dice, mayor, unos 60 años, en un lugar muy alejado, con sequía, y me dice, vive el comunismo. Ay, no sabes cómo me he emocionado. Encontrar en Tinkipaya, en un cerro alejadísimo, a una hora y media de correr en carretera, una carretera muy peligrosa, y que un compañero me diga, vive el comunismo, y en quechua me habla y luego en castellano, me emocionó. Esas son las pocas cosas que me emocionan en la vida. Sí. Entonces le dije, vive el comunismo, compañero. ¿Cuál? Le hubiera preguntado, ¿no? De nuevo, una pregunta dura hubiese sido esa, ¿no? No. ¿Cuál? No, el que él piensa, el que él busca. A ver. El mismo que el que yo busco. A ver. Antes de, todo lo que era antes del 2006 era neoliberal, ¿no es cierto? En el discurso lo he escuchado ya. ¿Les gusta a ustedes, al gobierno, que les digan populistas? Nos da risa. Porque el 99.8% de las personas que usan la palabra populismo no saben lo que están diciendo. Claro, hay populismo en todo. No, porque tú puedes decir, ¿qué es mi liberalismo? Tres cosas. El que privatiza recursos públicos. Ah, interesante. El que quita derechos laborales. Ah, interesante. Y el que se somete al mercado mundial sin restricciones. Listo. Tres condiciones. En el populismo hay una sola. ¿Cuál? Una sola. ¿Cuál? El que divide al mundo en negros y blancos. ¿Y quién es eso que es populismo? El presidente. El presidente el día que me maltrató, tómese o agüita, no está envenenada, por si acaso. Pero, ¿quién dice que eso es populismo? Yo lo digo. Acabas de inventarte un nuevo concepto, entonces. El presidente me dijo, Mario, ¿estás contra mí o contra mí? Y eso no está bien. Es el hombre que divide las cosas así. No vamos a hablar de conceptos. Pero eso es populismo. No le gusta la palabra populista. Simplemente me ayuda a entender que esa persona que usa esa palabra, no sabe lo que habla. Y con eso ya sé la medida de su cerebro. Sí. Bueno, ¿y cuál es la medida? 99.8% de las personas que usan esa palabra aquí en Bolivia, no saben de lo que habla. Y, sumar, ¿qué dice de lo que es el populismo? Usted, por si acaso. Ese 0.2% que sí sabe usar el cerebro. Usa categorías un poco más académicas, ¿no? Habla personas que... Personas que dividen el mundo entre el pueblo y los que están contra el pueblo. Personas que concentran el poder en el Ejecutivo y no respetan a los otros poderes. Hay unas 3, 4 categorías de ahí. Eso es populismo. Por favor, acabo de decirlo en palabras más simples. Los buenos y los malos. Me está dando la razón, Vicente. No, te estoy diciendo nada más que es bueno meterse a Wikipedia. Ok. Ayuda, o el Rincón del Vago. Tenía una buena página de internet. Está bien, está bien, pero le ha puesto una floritura espectacular el vicepresidente. Los que venden el país, los malos, contra los que no venden el país, los buenos. Ahí está, muy simple. Dividen el país entre buenos y malos, los populistas. Lo fue Perón, lo fue Getulio Vargas, lo fue Chávez, lo fue. ¿Quién eran los que dividen al mundo entre negros y blancos? ¿No dividen esto? ¿Hay lugar para grises como el cabello de Álvaro García Liner? Claro que siempre hay. En nuestro caso, nosotros como gobierno diferenciamos muchos sectores sociales. No hablamos del pueblo en general. Hablamos movimiento indígena campesino con unas características y un papel. Movimiento obrero con otras características y otro papel. Clases medias emergentes, indígenas con otro papel. Clases medias tradicionales con otro papel. Clases empresariales tradicionales con otro papel. Es decir, en nuestra mirada del mundo, hay claroscuros, hay distintas posiciones. Mario, nosotros no decimos blanco y negro o bueno y malo. Hay siempre diferencias. Lo que sí, el presidente te estaba queriendo decir, que en política uno tiene que tomar posición. Entonces decía, Mario, toma posición. Ah, soy periodista. Los periodistas siempre toman posición. No hay periodista que no toma posición. No hay verdad objetiva. No hay verdad imparcial. Lo que tú dices, aunque estés muy preparado y muy culto en tu formación histórica, siempre seleccionas algo y olvidas algo. Siempre mencionas algo y no dices otra cosa. Y al hacer eso, estás construyendo un mundo. El periodista también toma posición. No es que refleja el mundo. No, no tengo duda. Lo que pasa es que trato de tener una cierta honestidad intelectual con todos. Eso está bien. Y decirle, lo entrevisto a Carlos Sánchez Bersaín, en mi radio, hace todo un desbarajuste. Y lo entrevisto a Álvaro García Linera sin ningún problema. Y eso está bien. Yo te valoro. Yo valoro que hagas eso. Y día santo lo tuve al presidente de los bolivianos, don Evo Morales, 11 años después, maltratándome, como dije. Pero está bien. Eres un periodista que puede entrevistar a quien quiera. Y eso me hace bueno o malo, desde el punto de vista del neopopulismo. Eso te hace un buen periodista. El que entrevistes a mucha gente no es el problema, sino cómo entrevistas. Ahí está el punto. Bien. Desgranaremos el discurso de Álvaro García Linera. Porque si empezamos a hablar del de don Evo Morales, fue mucho tiempo. Fue un exceso, cinco horas y pico, ¿no? O no. Bueno, fue un poco largo. Yo resumo, Mario, lo siguiente. Había que mostrar a personas incrédulas, como vos y otros, que en diez años, en muchas cosas, hicimos cuatro veces más que en veinte años. Deben haber hecho siete más. Este es el resumen del discurso del presidente. Deben haber hecho siete veces más. Con algo muy simple. Tuvieron siete veces más ingresos. ¿Y por qué obtuvimos pues ingresos? O quieres que te repita lo que le dije al tuto, y que se ha quedado callado hasta el día de hoy. Le dije, señor expresidente tuto, en tu gestión de gobierno, cuando tú privatizabas Palma Sola, el precio del petróleo estaba a diez dólares más que el día de hoy. A precios actuales. Y tú dijiste, por eso tuve que privatizar Palma Sola y Vallehermosa. Le dije, compañero, con diez dólares menos nosotros no privatizamos nada. Y más bien construimos una petroquímica. O sea, hemos tenido más ingresos. ¿Por qué? Por decisiones políticas. No por suerte. No, a las dos cosas. Es decir, a la suerte hay que acompañarla. ¿No es cierto? Ha habido un muy buen ingreso. Han habido decisiones interesantes. Decisiones políticas fundamentales. Que no se atrevieron a tomar ninguno de los expresidentes anteriores. Y tú sabes qué clase de gente somos. De posiciones. De posiciones firmes. No somos ambiguos. Tenemos una posición ideológica y asumimos los riesgos de esa posición ideológica. Y los resultados son los que tú tienes. Ahora, te debes acordar tú, siempre a pesar de toda tu formación matemática, te debes acordar de la historia y de 1985, viene el 2160 y todo el andamiaje del Estado se apoya en el precio del estaño. Y el precio del estaño en octubre del 85 se derrumba. ¿No estamos asistiendo a un momento así medio grave con un precio tan dramático de los hidrocarburos? No, Mario. Porque el problema es de que el 85 no solamente se derrumba. Si no, ya arrastrabas empresas deficitarias. Siete años estabas arrastrando, seis años, empresas deficitarias. Que habían sido saqueadas por dictadores. ¿Qué te quedaba? ¿Qué te quedaba? Tú tienes empresas ahora que generan plata. Con la caída del estaño del gas, Boa da dinero. Claro que da dinero al Estado boliviano. Con caída del precio del gas y del petróleo. ¿Entel da dinero a Bolivia? Da dinero a Bolivia. Con la caída del precio del gas y PFB, sigue dando. Este año ha cerrado 3.700 millones de dólares de ingresos para Bolivia. ¿Cuánto era hace tres años? Hace tres años llegamos hasta 5.000. 5.400. Es decir, Álvaro, coincidiste conmigo en que hay que ajustarse los pantalones. Han caído. Pero aquí va lo que le dije en mi discurso. Sale el señor Doria Medina, que es un despistado total. Mejor debería dedicarse a gastar su plata y no meterse en asuntos serios. ¿No? Plan anticrisis. Oiga, caballerito. Pero, hace tres años ya preveíamos que iba a haber crisis. Ya sabíamos que iba a haber crisis. ¿En serio? Claro, pues más. Es decir, ¿en serio pensaban que el petróleo iba a costar 30? No. Aquí iba a caer muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque Evo es un campesino. Es un campesino que ha vivido la vida. Y que te hace que hoy día tienes buena cosecha y mañana va a haber granizada. Y siempre está en su mente la precaución de que lo que hoy estás disfrutando, mañana lo pierdas. Y aquí tienes a un socialista, matemático, sociólogo, que siempre abre el abanico de posibilidades. Oye, estamos bien, podemos estar muy mal. Esa suma de esas dos mentes, previsora del presidente Evo y la mía, digámoslo también, académicamente previsora, nos llevaron. ¿Y por qué crees que hemos, hace tres años, hemos planteado ampliación de la frontera agrícola? Ahorita vamos a hablar de ese tema y tengo un tema ahí para deprimirlo. De acuerdo, de acuerdo. Pero, a ver, ¿cuál de los razonamientos usa el vicepresidente Álvaro García Linera, este de la crisis o esta de la monanza, cuando va a China y se presta la cantidad de plata que se ha prestado? Porque tenemos que emprender mega obras, jacha obras. Y para eso ya no basta lo que tú tienes. Tienes que dar un salto cualitativo. Mario, vamos a hacer los tres ejes verticales de la Amazonía. Al fin la Amazonía va a estar... Ayer has hablado de cuatro, el 6, el 22 has hablado de cuatro temas, ¿no? Sí, pero tres, los tres ejes que articulan Amazonía con Occidente. Ah, esas son las jacha obras. Una de ellas. La carretera que va desde San Ignacio hasta Remanso, casi 800 millones de dólares. La carretera que va desde Trinidad hasta Riberalta, alrededor de otros 600 millones. Y la carretera de La Paz, Mario, Charazani, Charazani, Apolo, Apolo, Tumupasa, Tumupasa, Ixiamas, Ixiamas, Chivé, Chivé, Porvenir, Porvenir, Cobija. Eso te aplaudo. Son como 1.500 millones de dólares. Mario, tú has estudiado historia. Cuando fuimos a defender la CRE, salimos de acá, salió de acá los regimientos. Pando a la cabeza. No, había otro coronel que luego fue el que exploró la zona del Tifnis. Un coronel, no me acuerdo ahorita el nombre. Tardó seis meses. Ya estaban viviendo los brasileros, estaban cultivando. ¿Qué clase de país es ese que para defender su territorio, tardó seis meses para ir a defender su frontera? Álvaro, era el año 1900. Sí, pero ningún otro país estaba así, tan despertado como nosotros. Y hasta el día de hoy, intenta llegar en lluvia a Cobija. Vas a tardar tres semanas. Bien, déjame ir a un corte, Álvaro. Vamos a hablar de las cosas. Me he anotado acá. Gas, minería, alimentos y conocimiento. Es cuatro. Adelante. Has hablado, ¿no? Luego los mensajes seguimos. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Un acuerdo previo aquí, antes que empiece el programa. Para la gente que me está diciendo malcriado, ¿por qué no se ha puesto corbata? Usted, ¿cómo no respete? Nos hemos sacado la corbata y el saco, porque está haciendo un calor barba. Ahora, un acuerdo previo, por favor. Sí, definitivo. Bien, bien. Al discurso, vamos al discurso, ¿ya? El presidente va a ir a Davos, ¿no? No, perdón, va a ir a la CELAC. A la CELAC. Va a ir. ¿Por qué han ido a Davos? No les gusta ir a Davos. No sé si estábamos convocados. No te puedo garantizar. No estoy al tanto. Es interesante, se reúnen 2.500 dueños del mundo, más o menos ahí, de las distintas tendencias. ¿Pero eran presidentes que están allí? No, no hay de todo, pues, pero alguien debería haber ido, ¿no? A escuchar a los de él. Si no me equivoco, llegó una invitación a mí. Pero estamos en campaña. Hace 10 años está en campaña. En campaña. No, estamos en campaña de referéndum. Ah, ahora sí. La diferencia es que nosotros trabajamos y otros dormían hasta las 10 de la mañana. No hacían nada. Otros sí trabajamos y tenemos que entregar a la población. Davos no es un foro de... Sí, pero estaban muy preocupados. Son como 3 o 4 días de viaje. Y son muy valiosos estos 4 días en esos tiempos de campaña. Si no me equivoco, llegó la invitación al vicepresidente y lo dejamos para otra ocasión. ¿Pero va a ir a CELAC el presidente? El presidente, sí, ese es un día. Va a estar en CELAC, por supuesto, es muy importante. Macri no va a estar, ya empieza a ser sintomático, ¿no? Él dice porque no puede ir a la altura de Quito y sus cosas, pero sintomático, ¿no? No, quiero juzgar la posición de Macri, pero va a estar el continente entero en un espacio construido de manera soberana por los países latinoamericanos para decidir su destino sin que Estados Unidos les diga lo que tengan que hacer. Es un gran escenario. Bien, los cuatro temas de los que hablé y está siguiendo el discurso del vicepresidente son los que, en segundos, uno es gas y casi lo hemos tocado tangencialmente. Lo otro es minería, que no sé cómo se hace eso de minería en un momento tan dramático de crisis. Entonces, alimentos y conocimiento. Lo del conocimiento estoy de acuerdo. Alimentos, tengo una pregunta ahí medio, por ahí, torcida o mal interpretada. Dice soberanía alimentaria, dice el gobierno, y anteayer se ufanaba el vicepresidente decir, hemos extendido la frontera agrícola. No sé si eso es para enorgullecerse, vicepresidente, porque se extiende la frontera agrícola solo para la ganadería y la soya, no para lechuguita, cebolla, papa, etcétera, etcétera. Se ha extendido dramáticamente la frontera agrícola para soya, que no es seguridad alimentaria, y para las vequitas, que si bien nos comemos eso, producen muchos problemas. Y los bosques, al quemarse, al extenderse la frontera agrícola, tengo la impresión que nos ocurre más problemas que beneficios. Mario, en verdad la frontera agrícola se está expandiendo también para otros cultivos. En el altiplano, la quínoa, que ha bajado, sí, pero que subió espectacularmente. Y se han ampliado muchas áreas anteriormente no trabajadas para producir quínoa, especialmente en las zonas más salinosas, digamos, del país, básicamente, o Potosí, Oruro, parte de La Paz. Es una ampliación muy importante. No tengo aquí la cifra exacta, pero debemos estar, si no me equivoco, entre las 60.000 hectáreas o más. Y eso tiene una explosión en los últimos tres años. Eso es muy importante, porque mejora la economía de las familias campesinas de tierras altas. Luego, tienes expansión, si tú cultivas soya, no cultivas pues soya en verano y soya en invierno. Alguien que conoce la agricultura cruceña, si cultivas soya, luego tienes que combinar con otro producto. Puede ser frijol, puede ser trigo. Entonces, puedes tú cultivar sistemáticamente el mismo producto. Entonces, cuando dices, ¿se ha expandido la soya? Sí, pero también se ha expandido entonces el frijol y también se ha expandido el trigo. Hemos pasado de nosotros de importar el 80% del trigo y de la harina que consumimos a ahora solamente importar el 40%. No estamos contentos, pero es un gran avance. Del 20 al 60% de producción nuestra importa. Y tu preocupación por los bosques, que es preocupación de todos. Pero decirte, Mario, y eso yo le digo a los extranjeros, y especialmente a algunas ONGs que nos quieren convertir a nosotros en guardabosques de los gringos. Por cada boliviano hay 5.400 árboles. 5.400. Es un buen... Dato oficial, sí, de la revista Nature, del mes de abril, mayo del 2014. Por cada alemán hay 170 bosques, 170 árboles. Por cada norteamericano, 120 árboles. ¿Nos pueden reclamar a nosotros de no proteger la madre tierra? ¿No tienen autoridad moral para reclamar? Vamos a cuidar bosques y estamos sembrando arbolitos. Pero no nos pueden a nosotros pedir que fosilicemos y congelemos nuestro desarrollo. Hay algún medioambientalista que dice, la pobreza es amigable con el medioambiente. Eso es una locura. Hay que proteger el medioambiente. Asumimos nuestra responsabilidad. Pero también todo el mundo. Bolivia no va a salvar al mundo. Bolivia va a salvar al mundo en la medida que el mundo también se salve a sí mismo. Pero no que en el norte hagan lo que les dé la gana con los bosques y digan, bueno, cabecitas negras del sur, ustedes sí cuiden el bosque y sean amigables con el medioambiente, mientras los del norte estamos en la orgía tecnológica. No, señores. Así como nosotros cuidamos el bosque, tenemos derecho a producir. Y del norte, produzcan, pero cuiden también sus bosques. Nosotros no vamos a cuidar por ellos los bosques. La buena suerte que tienen es que han puesto un caballero bastante eficiente en la ABT a Farah, ¿no? Lo han puesto a... Es un compañero veniano, ¿no? Sí, sí, está haciendo un gran trabajo. Reconoce el tema. Sí, pero bien. A mí me ha llamado la atención una frasecita del discurso de Álvaro García Linera en ellos. Me ha llamado la atención. ¿Cuál frase? Extractivismo temporal. Claro. Pero claro. A ver. Somos un país que desde Toledo produce materias primas. Toledo 1570, 60. Sacamos plata. Desde entonces, esa es la función que ha cumplido Bolivia casi 470 años. Por extractivismo. Extractivismo. Llegamos nosotros al gobierno. Decimos, vamos a proteger la madre tierra. Perfecto. Vamos a cambiar el modo de producción. Perfecto. Pero no se lo hace de un día para el otro Mario. No lo puedes hacer un día. No puedes cambiar en 10 años lo que ha durado 400 años. Necesitas un periodo temporal de utilizar lo que tienes. ¿Cómo salimos del extractivismo? Pasando de la economía de la materia prima a la economía de las ideas, del cerebro, del conocimiento. Pero, ¿cómo quieres tú tener una generación de cerebritos? Si mi compañero del norte de Potosí, de Tinkipaya, la guagua, el niño que estaba a mi lado, se duerme en la clase porque no come bien. Tiene que caminar 3 horas hacia el colegio porque no existe una sola carretera pavimentada. ¿Qué economía del conocimiento voy a hablar yo en Tinkipaya si así viven las comunidades? Yo tengo que darle a esa comunidad una buena escuela. Tengo que pavimentar su carretera. Tengo que darle al niño su diseño escolar. Y si tiene eso, ese niño va a estar preparado para la economía del conocimiento. Pues para eso necesito dinero. No me va a caer del cielo. No me va a caer pidiendo limosna. Necesito utilizar temporalmente el extractivismo para crear condiciones materiales de salud, de estudio y de comunicación. Y esa nueva generación tendrá otras cosas en la cabeza. Ya no va a depender del gas, ni del petróleo, ni va a depender de la minería. Va a depender de su capacidad intelectiva. Pero eso es la generación que viene. Por eso, este uso del gas, del petróleo, del litio, es temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta crear una nueva generación de estudiantes preparados para la economía del conocimiento. A ver, extractivismo temporal. Me pongo en la hermosa hipótesis de que en el Madrid encuentran más petróleo que en Kuwait. Le van a meter con todo. Yo estoy de acuerdo, por si acaso. Eso a mí me encantaría. Pero le meterían ustedes con todo. No estamos explorando el Madrid, por si acaso. No, es un ejemplo. Estamos explorando por fuera del Madrid. Pero es por fuera, ¿no? Es al borde del Madrid. Pero si lográramos encontrar ahí petróleo, hay que explorar. Y si logramos encontrar petróleo, hay que ver si hay tecnologías amigables con el medio ambiente que te permitan que no afectes el entorno. Yo he estado en el Madrid. Bellísimo. He ido después de cuántas horas. Cuatro o cinco horas de barcaza. He llegado al San José de Uchupiamona. Al mero medio del Madrid. Es una belleza. En la isla tan bonita esa. Ahí hay un centro de turismo comunitario hermoso. Pero más adentro está la comunidad de San José de Uchupiamona. Y me dicen, vicepresidente, no tenemos luz. Somos 600 familias. No tenemos luz. No tenemos agua potable, vicepresidente. Queremos un pequeño coliseo. Los compañeros. Yo estaba pasando por ahí viendo los dirigentes. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Vicepresidente, tienes que entrar desde lo que has subido en bote cinco horas, dos horas más siete horas en lancha para llegar a San José de Uchupiamona donde los compañeros no tienen luz, no tienen una carretera. ¿Qué haces tú como gobernante? ¿Decir no? ¿Tu pobreza es amigable con el medio ambiente? ¿O dices no? ¿Es mi obligación llevarle una buena escuela? ¿Llevarle luz? ¿Abrirle una pequeña senda? ¿Para que no tarden, como yo, siete horas para llegar a Rurrenavaquia? ¿Siete horas, Mario? Debían ir en helicóptero ustedes, pero... No, yo fui, yo quise probar cómo es la helicóptero. Por el Twitch es una maravilla. Ok, bien, yo no estoy convencido, yo estaba convencido antes de que ustedes. Sin embargo, me estoy preguntando algo. ¿Por qué en ese contexto del extractivismo temporal, hasta ahora está todo tan frenado en el litio? Observen que los recursos políticos están sacando un par de cositas. Y en el Mutum, ¿por qué sigue frenado todo? Ok, la Jindal fue un fracaso, etcétera, pero un fracaso en la Jindal es un fracaso en el gobierno. Entonces, admito el retraso del Mutum, del litio no. Eso que no, y te invito, y invito a los jóvenes de la universidad, de la carrera de ingeniería, vayan al salar. Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo en el salar, Mario. 300, 400 jovencitos de la edad de la compañera aquí, camarógrafa, jovencitos, bolivianos. Han tenido que comenzar de cero a menos ocho, menos diez grados bajo cero, cuando el agua se congela en la madrugada. Mario, no es agarrar pues, el sacar la sal y aquí está el litio. No haya sido así. No es pues, hay que tener conocimiento. Ese conocimiento lo ha concentrado la Litium Corporation, la Litco. Nosotros hemos encontrado el método boliviano. ¿En serio? Claro, franceses, italianos, japoneses, chinos, coreanos, norteamericanos, canadienses, todos nos decían, bolivianos no se preocupen, nosotros vamos a hacer todo en el salar, y les vamos a hacer su fábrica de baterías. Pero queremos entrar al salar. Entonces dijimos, no, como bolivianos vamos a entrar al salar. ¿Qué más habrá en el salar? ¿Qué maravillas más encontraremos ahí adentro del salar, Mario? Mario, acuérdate lo que te digo, ¿por qué tenían tanta ambición siete países de darnos lo que queríamos? Es obvio, hay tiros raras. No es cierto, hay todo. Pero a ver, mañana es noticia primera plana. Si yo soy jefe de un periódico, mañana es que el estilo boliviano fue encontrado, es decir, encontrado en el salar de Uyuni. El método boliviano de extraer carbonato, cloruro de potasio al 99.8% de pureza. Perdón, me rindo antes. ¿Para qué sirve eso? Esa es el litio puro con el que se construyen las baterías. Las baterías. Las baterías. Tiene que tener un grado de pureza. Si hemos hecho nosotros, anda, es una ciudadela. Vea, vea dónde está el centro evaporítico. Es un edificio de seis pisos, una pequeña ciudadela, puro jóvenes de bata blanca, como hormigas yendo de un lugar a otro, laboratorios de primera calidad. Vino un joven de Estados Unidos. Y cuando se reunió con nuestra gente, deberían tener esta maquinaria y esta maquinaria. Y el compañero decía, ya la tenemos esta y esta y esta y esta. Maquinarias que ni él conocía. Hemos avanzado mucho. Yo te pido, anda a visitar. ¿Esa maquinaria es muy bien? No, hemos comprado tecnología. ¿Qué hemos hecho? Primera fase, encontrar el método en laboratorio. Segunda fase, hacer el sistema industrial. Tanto de cloruro de potasio, que es un fertilizante para exportar, como de carbonato de litio. Esa producción industrial va a estar más o menos como para el 2018. Y en paralelo, la fábrica de cátodos y la fábrica de baterías. Entre el 2019 y 2020, Mario, cuando vaya aumentando aún todavía el consumo de litio, Bolivia va a definir el precio de litio en el mundo, como lo hace ahorita Estados Unidos y Arabia Saudita del petróleo. Porque nosotros tenemos el 80% del litio del mundo. Y hemos tenido que avanzar desde abajo. Hemos invertido 800 millones de dólares. No ha sido gratis. Pero tenemos todo el encadenamiento. Salar, procesamiento, extracción industrial, cátodos, baterías. ¿En qué etapa están? Es decir, ¿y hay gente vendiendo baterías de litio al mundo? No, esos son productos de la producción de laboratorio. Ah, ah, experimental. Y ahora ya estamos haciendo el gran diseño industrial. Gigantescas piscinas, gigantescas máquinas para sacar el litio 99.8% de pureza y luego cátodos y baterías. Entonces, hemos tardado 5 años en la parte de la investigación. Sí, porque teníamos que hacerlo nosotros y no dejar que otros lo hagan por nosotros. Ya tenemos el encadenamiento. Y hemos esperado que el litio siga subiendo. Sigue subiendo de precio gradualmente, sigue aumentando el consumo de litio. Y cuando esté en su punto caramelo, ahí va a entrar Bolivia. Y nosotros vamos a definir cuánto vale el litio en el mundo. Bien, una maravilla. Sí, te pido que vayas. No, voy a ir, voy a ir. Me encanta. Este es uno de los reportajes que me falta hacer, por favor, del litio. Y espero que algún rato se ocupen. Claro, le han dado a los chinos lo del Mutum, ¿no? Algún rato le puedan meter. Hay un imperialismo brasileño todavía metido ahí que impide que se desarrolle Mutum. Lo entiendo. Hay temas geopolíticos muy duros. Y que la yinda le encima venga y nos engañe así. Pero la decisión que se ha tomado Mario es producir, digámoslo así, por fases. Estamos comenzando con esta fase intermedia. No da para exportar. El precio del acero ha caído en el mundo. Hay fábricas chinas cerradas. Están cerrando. Ha caído casi a una tercera parte el precio del acero en el mundo. Lo que estamos haciendo nosotros es, en esta primera fase, difícilmente exportar y competir con el acero interno. Que no entre ni acero. En el discurso del presidente Gas, estamos bien, estamos con problemas. Dos. Le hemos metido este asunto de minería, básicamente con este asunto de los recursos evapolíticos. Ahorita vamos a hablar de los otros temas. Conocimiento. Hay gente preparándose con el litio. Me ha conmovido la gente de equipos. Es decir, que nos presenten. La otra vez han estado en Radio Compañera. Gente que nos ha mostrado los nuevos. El celular. Este estudio. Ah, no, ese es un Apple. Pues no. Este me dieron los de Intel. Para que me controle bien en Estados Unidos lo que hablo y lo que mensajeo. Son los más fácilmente pinchables. Los Apple. Pero como no tengo nada que esconder, no me hago problema. Te ruego no escribirme, en todo caso. No, pero está bien. Conocimiento está avanzando. Yo le sugería al vicepresidente cuando se fue el Tupac Atari que manden a China a dos oficiales de la FAB para que los entrenen como astronautas. Podría ser lindo. Me han hecho así. No. Si Spinoza ha sugerido eso, algo debe haber raro. Otras cosas te hemos hecho caso, Mario. Lo sabes. No voy a decirlo públicamente. No, no, grave, grave. Porque te puede ir mal con tus amigos periodistas. Conversamos como amigos. Pero Mario, has mencionado Kipus, donde estamos fabricando celulares. Has hablado de Evaporíticos, que es una pequeña ciudadela de científicos de litio. Hay que ir a visitar. Estamos hablando que estamos mandando 100 profesionales por año para estudiar maestría y doctorado en ramas científico-tecnológicas que necesita el Estado. Les pagamos todo gratis. Una beca en el extranjero te cuesta como 80 mil dólares. Si el estudiante rinde el examen en Harvard o rinde el examen en la Sorbona, ningún problema. La cosa es que rinde el examen, que sepa hablar el idioma y el Estado paga toda su colegiatura, su transporte, su alimentación, sus libros, su viaje. Y luego después de acabar maestría dos años o doctorado cuatro, regresa a trabajar para el Estado. Estamos mandando eso. Estamos mandando decenas, si no centenares de médicos para especialistas. Nos falta especialistas para los hospitales de tercer y cuarto nivel. Sí, Dios. ¿Y eso dónde están yendo a Cuba? Están yendo a Cuba. Están yendo a Argentina. Y vamos a, con estas becas de las 100, vamos a mandar a otros lugares del mundo. Necesitamos como unos 800 especialistas hasta el año 2018, 2019, cuando estén los hospitales de cuarto nivel y tercer nivel funcionando. Estamos invirtiendo 1.600 millones de dólares en los hospitales. Y está el satélite Tupac-Katari, que hemos mandado gente a estudiar en China. Hay gente que ha ido a China y no está trabajando, vicepresidente, algo debería... No podemos dar trabajo a todos tampoco. Sí, pero que los mandaron a China. Sabían ellos, sabían. ¿Sabían? Sabían que de los 200 que fueron, iban a entrar al satélite 100. Ah, 100. Sabían, no es que, se dijo, a todos irían trabajo. Los otros, con esas condiciones, fueron a la espera de que pueda ampliarse el tema del satélite en Bolivia o en actividades privadas. Entonces, hemos mandado a gente a Francia, a Noruega, en el tema petrolero. Y nosotros, este año 2016, avanzamos con una idea que surgió el año 2014 de la Ciudadela del Conocimiento. ¿Qué es la Ciudadela del Conocimiento? Va a ser un lugar, Mario, donde los huasquiris de Bolivia, quinto, sexto de secundaria, se vienen a vivir a Cochabamba. Pagamos todo. Sacan el quinto de secundaria, sacan el sexto de secundaria, estudian los cuatro primeros años de universidad, y te salen unos geniecitos para, que se llama, software, elaboración de programas. Así es. Directamente. Coinciden con alguien que no les gusta, que les gusta mucho mencionar, pero no mal. Él decía, primero los pueblos se educan y luego se hacen ricos. Y no es al revés. Así es. ¿No es cierto? Lo decía Gonzalo Sánchez Lozada. Sí, lo decía. Él repitió cosas que decía desde el siglo XIX, Mario, esa es una verdad de perogrullo. Ok, hablando de perogrullo, ya está bien, vamos a hablar de conocimiento. Tengo pocos minutos más. Te van a dar media hora más en la tele universitaria. No, yo respeto, respeto yo todos los horarios. Es un pentágono especial. Hagamos un ejercicio muy interesante. Bien. Álvaro García Linera hace algunos años acuñó la frase del empate catastrófico. ¿Era tuya la frase? Sí. Bien. Lo redujo a lo que Sánchez Lozada, perdón que lo menciono nuevamente, a pesar de la urticaria que le produce al vice, hablaba de la fuerza incontenible contra el objeto inamovible. Quizás más filósofo. Es filósofo el hombre. Tengo la impresión que le están metiendo con todo al sí, ustedes, porque se está arredituando ese terrible momento de empate catastrófico con el 38, 40, 40, 30, 40, 40, etc. Estoy crazy. Estás mal. A ver. Porque el concepto de empate catastrófico es cuando tú tienes dos proyectos de país, dos proyectos de Estado, dos proyectos de economía, dos proyectos de sociedad, y ninguno y el otro gana. Tú ahorita en Bolivia no tienes más que un solo proyecto. El proceso de cambio. Dime cuál de estos amigotes de la derecha tiene una propuesta de país. Les he convocado en mi discurso. No tienen ideas. Lo único que tienen son oposiciones, rechazos. ¿Qué proyecto de economía tiene la oposición? Dime. ¿Qué proyecto de Estado distinto del plurinacional tiene la oposición? No existe en Bolivia. No hay empate catastrófico. Hay ahorita una querella en torno a si hay continuidad o no continuidad de un liderazgo. Eso no es empate catastrófico. Porque eso no son dos proyectos de país. Entonces estás aplicando mal el concepto. Ok. Lo acepto. Lo acepto. Entonces hago la repregunta. En realidad existe un proyecto de nuevo país desde la izquierda. Es decir, no es simplemente un buen deseo del presidente que de pronto somos socialistas o comunistas. En este país el capitalismo está más vivo que nunca. Y a partir de ese proyecto de país que ustedes han diseñado en 10 años, tengo la impresión que está vivito y coleando. Que es el proyecto del 21-60. Con unos aditamentos, yacimientos, bulo-bulo, que no los desconozco. Pero sigue siendo capitalista este país. Sí, marito, pero lee bien mi discurso. Porque he criticado a algunos de tus amigotes que en verdad hacen una gala de ignorancia extrema. ¿En qué tema? Algunos de tus amigotes dicen que el mercado es neoliberal. Oiga, caballero, el mercado existe desde tiempos de Babilonia. Claro. Hace 4.000 años antes de Cristo. Ok, pero es capitalista. Eso no era capitalismo, Mario. No era, pues, pero el mercado sigue siendo... Mercado es mercado. Y las fuerzas del mercado deciden. Ya. Entonces, has aceptado que el mercado existe antes que los neoliberales y que los liberales. No tengo duda. Y antes que el capitalismo. No tengo duda. Primera precisión histórica. Y antes que tu marxismo. Claro. Ahora. Segunda precisión. Algunos de esos comentaristas que ahora se han... Sabes que yo quisiera dejar la vicepresidencia y ir otra vez a los medios para darles a un conjunto de comentaristas que han introducido... Eso es lo que haces. La falta de formación en el debate televisivo. Y eso me da pena por la gente que ve. Mira. Socialismo. ¿Qué es socialismo? Uno dice, es otro sistema económico. No, señores. Socialismo es enfrentamiento. Un país donde tienes capitalismo. Voy a hacer mi cuadrito que antes así en mi pizarra. Tienes capitalismo. Y en medio de ese capitalismo tienes unos resquicios. Unos puntitos. De otro régimen. De otra forma de producir y de generar riqueza. Que buscan expandirse. Y un Estado revolucionario que intenta potenciar estos pequeños resquicios. Eso es socialismo. Socialismo no es un nuevo modo de producir. Solamente a los amigotes que, claro, estudian la historia en History Channel. Yo siempre me hago la burla. Como quiera Mario, revisa los libros. Pero quien se forma con History Channel y a partir de eso interpreta el mundo, está perdido. O que tiene el nivel de formación a la clase media norteamericana que es deprimente. En todo caso, Marx debe estar revolviendo en su tumba. Luego de ese concepto muy, muy nuevo de socialismo. Marxismo puro, Marito. Está bien. Álvaro. Álvaro. Consideras conmigo en que no te gustaría tener una economía absolutamente controlada como hizo Stalin en su mejor momento. No puede ser. Claro que no. Porque eso tampoco es socialismo. Ni la Cuba de los años 70. Porque eso tampoco es socialismo. No se puede, ¿no es cierto? No. Bien. O sea, tus nostalgias comunistas no las puedes aplicar acá, en Bolivia. El único nostaligo serás tú, de Sánchez de los Sábanes, Mario. Pero otra vez. ¿Otra vez por qué? ¿Por qué dedicarme el programa a mí? Yo no vengo de la generación frustrada, de los izquierdistas, de los 70, del MIB y de esos. Fíjate, toda esa gente frustrada. Porque fueron izquierdistas y tuvieron que gobernar a lo de los dictadores. Y muchos de los socialistas de los años 70 y 80 tuvieron que ser amanuenses de los años de los Sábanes. Y estos tienen el cerebro nostálgico en los años 60 y 70. Yo no. Yo vengo de otra generación. La de Santos Ramírez podría ser un malvado. No. Vengo de la generación de una especie de neomarxismo. O de un postmarxismo. ¿Qué tal neoconstitucionalismo? Donde la constitución se adapta a las necesidades de alguien que quiere cambiarla. No. El pueblo decide. El pueblo decide. Hace 15 años debatíamos contigo en el Pentágono. ¿Qué es una constitución? Es la correlación de fuerzas entre clases sociales que se convierte en ley. De manera duradera. Esa es una constitución. Ahora hay una nueva constitución fruto de una correlación de fuerzas. El año 2008, 2009, 2010. Estamos preguntando si a esa correlación de fuerzas resultante de cómo se configuraron los movimientos sociales, la derecha, se hace una pequeña modificación que no es estructural. Es una pequeña modificación, yo diría, de forma. De forma en torno a si Evo y Álvaro, con la autorización del pueblo boliviano, podemos volver a postular. Eso no modifica la estructura del Estado. Eso no modifica el sistema económico. Simplemente garantiza estabilidad y continuidad de algo que se ha comenzado a hacer desde hace 10 años. Sí, pero eso lo puede hacer el MAS sin ustedes. Sin Álvaro, sí. Sin Evo, no. Eso está mal. ¿Qué tal si mañana le viene un ataque a cualquiera a Evo? No está bien dejar la revolución a más de una sola persona. Respuesta académica. Si las cosas dependieran de las instituciones, ya no sería revolución. Porque las cosas dependen de personas. Y de la voluntad de personas estás ante una revolución. ¿Eso académicamente se llama culto a la personalidad? No, eso se llama simplemente revolución. Cuando tú tienes que un proceso depende de instituciones, ya se acabó la revolución. Es decir, ¿crees que Pancho Villa es la revolución? Que Lenin es la revolución y que Castro es la revolución. Y que, te digo, ¿qué más? ¿Son esas las personas? ¿Y que Paz Tensoro es la revolución nacional? Hay personas que condensan voluntad colectiva. Personifican. Simbolizan voluntad colectiva. Y eso es Evo. Conozco a muchos compañeros del MAS, muy capaces, muy bien formados. Pero no conozco a alguien con la habilidad de tejer los acuerdos con la población, con los sectores sociales. Evo está reunido hoy con la COP, mañana con los Ailius de Norte Potosí, pasado con los empresarios y tiene la capacidad de hilar y de tejer esta unidad del MAS. Te recuerdo lo que le decía su principal sirviente a Julio César. Mientras Julio César era clamado, el sirviente le decía, mientras lo abanicaba, César, recuerda que eres mortal. Todos somos mortales. Evo también. Los procesos históricos también son mortales. Y la idea es de tener el suficiente tiempo para que estos procesos logren germinar desde abajo liderazgos que puedan sustituir al liderazgo principal. Álvaro, no voy a ir a la tontería de decir, ¿por qué has dicho del sol, de la luna? Es una metáfora. No, no, es una metáfora. Es una metáfora, muy bien. Pero sí tengo una duda en este contexto de decir, señores, si no está Evo, vendrán los caras. Y eso está mal. Es decir, si Choquehuanca va, ¿qué es de cara tiene Choquehuanca? Nada. ¿O sí? No, claro, es un compañero indígena. Y está mal, entonces, lo que dijiste de que está tan mal como aquello de que la mujer debe quedarse en su casa. ¿Dónde está Claudia ahorita? No está en su casa, está trabajando. Está trabajando. Pero Mario, ¿me permites explicar? Dale. Mala onda de ANF. Bueno, ¿qué puede esperar de ANF también? Es parte de los sectores que junto con Herbol, con Página 7. Espinosa. No, Espinosa también. Espinosa. Una especie de búnker antigubernamental. ¿Qué es lo que dije yo? Compañera, cuando estás en gobierno, compañero, estás en gobierno, ya no tienes familia personal. Tu familia es todo el país o toda la región. Y tienes que dedicarle más tiempo a toda tu región que a tu familia personal. En la casa, alguien tendrá que hacerse cargo de los asuntos de la familia, pero tú ya no vas a tener mucho tiempo. Lo mismo le dije a la compañera, a la alcaldesa de Escarra, mujer, compañera, eres alcaldesa, tu compañero, si tienes compañero, tus hijos tendrán que cuidar a otra persona porque tú ya no vas a tener tiempo. Lo que yo estaba valorizando era el compromiso que tiene que tener un funcionario público con el interés de la familia grande llamado Bolivia por encima del interés de la familia pequeña que está en nuestra casa. Ese era el esquema que estaba yo explicando. Pero claro, ANF vino como buen, sacó, recortó ese pedacito y te llegó en el tuit y tú dices, eso dice Álvaro, Mario, tú me has visto a mí recomendar a las mujeres, a las señoritas, a las jovencitas, cinco cosas para protegerla y para buscar relaciones de igualdad con los varones. Ah, mira, ¿cómo será tu presencia acá que me acaban de avisar que diez minutos más nos regalan? No, es muy... Por favor, no, que venga cada vez don Álvaro García. Así que le digo, gracias, gracias. Lo que pasa es que yo he nacido aquí en Televisión Universitaria y debe ser que... No, por favor. ...están siendo generosos contigo y conmigo. ¿Podemos agotar estos diez minutitos hablando más de política? Adelante. De lo que viene. No lo he escuchado, es decir, no lo he escuchado al presidente, que me disculpe, era mucho. Pero he leído el resumen y los medios hablan de que se refirió muy poco a temas que los deprimen. La corrupción, por ejemplo, acaban de detener al de Dijekon, no sé qué se llama, con unas cuantos fardos de coca. El Fondo Indígena, etc. Se han referido muy poquito a la corrupción, se han referido muy poquito al tema de la justicia. No. ¿Por qué? Porque nuestra posición es muy clara respecto a eso, Mario. Y es nuestra vida. Evo y Álvaro son incorruptibles. Evo y Álvaro jamás van a proteger a un corrupto. Por mucho de que sea mi familiar, mi conocido, mi pariente, mi compadre, mi partidario. Nosotros no tenemos fidelidad a eso en gobierno, Mario. Tenemos fidelidad. Pasa, pasa nomás, invítale a Agüita, aquí al... dice que está con serios problemas ya de voz porque está en campaña. No, sabes que siempre tomo agua. Yo sé. Eso me permite mantenerme... Tranquilo. No. Hidratado. Hidratado hasta la una de la mañana, desde las cuatro de la mañana. Agua. Bien. Es mi principal alimento. Bien. Espero que no me estés eludiendo el tema de la corrupción. No, te estoy respondiendo. Bien. En todo gobierno ha habido corrupción. La diferencia entre nosotros y ellos es que ellos agarraban al corrupto y lo convertían en senador. El MNR comenzando y el MIR. Nosotros agarramos al corrupto y lo metemos a la cárcel. No te olvides que Oscar Heida ha estado en la cárcel, que varios empresarios banqueros han estado en la cárcel. A ver, Marito, ¿y dónde se fue Marinkovic? El de las vacunas. ¿Dónde se fue el Polilla López? No concluyó ese juicio de Polilla. De Marinkovic, sí. Se volvieron diputados. Marinkovic estuvo en la cárcel. Después, cuando ya cayó ese gobierno. Como debe ser, pues primero la justicia y después todo. ¿Dónde está el ex... ¿Dónde están los otros corruptos? Sí, no hay duda. No me pregunten a mí. Yo soy periodista. No voy a responder por ellos. Sí, ha habido mucha corrupción. Pero no porque ellos hayan tenido corrupción y hayan mirado a otro lado. Ustedes son... Se supone que ustedes son el gobierno en cambio. Sí. Y nosotros lo agarramos y metemos a la cárcel. ¿Dónde está Santos Ramírez? ¿Dónde está el alcalde del Alto? Se olvida del alcalde del Alto. No está caminando feliz. En la cárcel. El alcalde de la segunda ciudad más grande, mayor crecimiento de Bolivia. Está en la cárcel. Compañeros nuestros, que yo doy fe de mis compañeras indígenas. Que ellos no han robado. Pero yo no decido. Lo va a decidir el juez. Y mientras tanto, señores, vayan a defenderse. Y no hay ninguna protección, ningún llamadito de... Oiga, fiscal, sea generoso con este compañero. No hay eso. Mis llamadas están registradas por la CIA. Todititas. Y nunca vas a encontrar, ni de mi teléfono, ni del teléfono de Palacio, llamada del presidente o del vicepresidente, a un fiscal para pedir favor. ¿En serio? ¿En serio lo de la CIA? Pero claro, pues, Mario. Es decir, no dice muy bien de entero, ¿no? ¿Eso? No, pues, de todos los teléfonos, viva, tigo, todos los teléfonos están controlados por ellos. Y todo te graban. Si lo grababan al Oscar de Ida, ¿hace cuántos años? Hace 20 años. ¿Cómo te van a grabar esto? Hasta lo que respiras te están grabando. ¿Me permites hacerte unas preguntas incómodas? Que son necesarias, Álvaro, porque... Esto estilo. Si yo te conozco, no. No, pero te va a gustar que te hagas estas preguntas. De estilo. A ver. ¿Por qué hay tanto rumor que eres dueño de BOA, dueño de Toyosa... Y de Entel. Dueño de Entel, y que controlas varios medios de comunicación. ¿Te incomoda la pregunta? No. Ah, gracias. Gracias por preguntarme. Ah, bien. Porque, ¿qué más tiene la derecha para intentar desprestigiarme? No lo puede hacer intelectualmente. No lo puede hacer políticamente. Es que queda la mentira y el infame. ¿Te imaginas dueño de BOA? Claro. Como hemos sido los que hemos impulsado BOA, entonces dueño de BOA. Porque así era antes. Los señores, BOA es del Estado. Entel es del Estado. Toyosa es un señor, un empresario privado desde hace años. vicepresidente, y tú me conoces, Mario. Vicepresidente, lo que es propietario son de sus libros. Esto es Álvaro. Lo demás, esto es Álvaro. Álvaro es lo que está en su cabeza. Y claro, como la derecha no puede combatir ello, como no puede combatir lo que está en mi cabeza, ¿qué tiene que combatir? Con infamias, con mentiras. Álvaro, ¿haces declaración de ingresos todos los años? Claro. ¿Con el presidente? Pero encima yo cuelgo en la vicepresidencia. ¿Has aumentado tu capital en estos 10 años? Sí, hemos aumentado porque he tenido una... Yo diría una suerte, ahí sí que es suerte. Pero un poco por... ¿Una tía muerta que te dejó una herencia o no? No, no, por la decisión de mi mujer. Yo compré un departamentito aquí a media cuadra, en las 6 de agosto. ¿Alguna vez me has invitado ahí cuando... Sí, claro. Cuando eras un señor de a pie. Y resulta que yo pensaba ahí morirme. Y fue Claudia que me dice, Álvaro, esto es muy pequeñito, porque no puedo colocar ni un cuadro, está todo tapizado de libros hasta en el baño. Necesitamos cambiarnos. Nos compraremos una casita. Yo soy joven y sella, nos haremos prestar. Yo, feliz, porque el préstamo lo va a pagar el futuro esposo de Claudia. Yo ya estaré muerto seguramente. Estoy endeudado. Pero... Diablo no sabe para quién entrar. Sí, yo ya me moriré cuando Claudia y su futuro novio paguen el resto de la deuda. Y Mario, resulta que vendí mi departamento. Y casi lo que me costó a mí, casi lo duplicó en el precio. Estos últimos 10 años se ha valorado mucho los departamentos. Y mi departamentito que yo me lo compré, si no me equivoco, en 60 mil dólares, al que tenía ahí. Lo he vendido en 120 mil, 125 mil dólares. Gané de la nada, gané simplemente por que pase el tiempo. Y ese es el incremento real de mi patrimonio, que está en mi declaración jurada. Mi declaración jurada está colgada en la página de la vice. No necesitas entrar a la contraloría. La vice te da todas mis declaraciones juradas de manera transparente. Álvaro es dueño endeudado de un departamento, de una casita y sus libros. Y para de contar. Y nada más, su riqueza está aquí, Mario. Y tú lo sabes. En este cerebro. Bueno, ya que me pones testigo de eso, quiero agradecerle al Instituto Boliviano de Opinión Pública. Eso es, sí. Por subirnos este programa al YouTube. Va a estar dispuesto en todo el mundo. Dice, realmente te agradezco por venir. Falta todavía tres minutos. ¿Ah, sí? Te voy a regalar dos para que... Yo quiero agradecerte antes porque el último programa que tuve en Cadena A fue muy duro. En el Pentágono también. Y a pesar de eso, no escarmienta la gente y viene todavía... No, no. Muchos me maltratan, hombre. Ustedes. Yo gratis me hago maltratar. No, Mario. Yo siempre acudo a tus invitaciones. Soy una persona agradecida. Tú me dices trabajo. Cuando yo era un profesor que ganaba tiempo, medio tiempo, tú me dices trabajo. Y eso me va a durar toda la vida. Así como me acuerdo de mi UMSA, que cuando salí de la cárcel, un comunista ex convicto, la UMSA me dijo, venga a dar clases acá. Yo agradezco toda la vida. Mi alma está en la UMSA. Y también agradezco a una persona que confió en Álvaro. Y dijo, Álvaro, venga a trabajar a... Féate, me pagabas una miseria. Pero para mí esa miseria resultaba importante porque me ayudaba a pagar mi alimento. Venías una vez a la semana. ¿Cuánto querías que te paguen? Pero sabes que... Siempre va a ser con respeto. Carlos Mesa también te invitó a ser comentarista del Noticioso P.A.T. Tú no me invitaste. Yo no hablé con Carlos Mesa. No, todos. Pues yo no hacía Carlos. Pero en todo caso a ti, que fuiste la persona que me dijiste, Álvaro, venga a trabajar. Por favor. Siempre con agradecimiento. No, gracias, gracias. Hay gente que todavía me insulta en las calles por eso. ¿Por qué le diste ese espacio a ese malvado? Yo les digo, alguna vez, alguna vez, les digo algo. De la embajada, de una embajada me llamaron y me dijo, ¿desde cuándo le das cabida a terroristas? Y desde cuándo la embajada me dice a quién tengo que invitar, le dije. Lo mismo que me dijiste tú hace algunos meses, ¿por qué le das cabida a un descalificado hablando de un abogado en Santa Cruz? Las cosas se repiten, querido Álvaro. Yo nunca te prohibí nada. No, pero me dijiste, ¿por qué le das cabida a ese sinvergüenza? Hace como tú me criticas, yo también te critico. Yo también soy una persona agradecida, con sencillez y humildad, siempre te agradezco. Yo también, por tu presencia acá, te regalo un minuto para que le digas algo a la gente que te está viendo. ¿Puedo hacer campaña? Puedes. Pero por favor, free country. Que el 21 de febrero vote para mantener lo que existe. Y vote para lograr todavía mayores avances. Hemos avanzado mucho. Yo di un dato en mi... Eso no has revisado. Yo di un dato, Mario, en mi informe. Bueno, la economía boliviana ha crecido cuatro veces. De 9 mil a 34 mil millones de dólares en 10 años. En 180 años, 9 mil. En 10 años, 34 mil. Si desde el 52 se hubiera mantenido este ritmo de crecimiento de estos 10 años, ahorita la economía boliviana mediría 100 mil millones de dólares. Y ¿sabes qué? Estaríamos de Chile a dos veces de alcanzarles su economía. Cuando entramos al gobierno nos llevaban con 14 veces. Hoy nos llevan con 8. Y si la economía hubiera crecido 20 años atrás, lo mismo que estos 10, nos llevarían con dos veces. Y en el 2020 estaríamos igual, igual. Eso yo quiero para mi país. Quiero un país próspero, con igualdad, pero poderoso. Respetado en el contexto internacional. Y que pueda sentarse con Argentina, con Chile, con el Perú y con Ecuador. De igual, igual. No hay abajo. No me gusta eso. Quiero ver a mi país arriba. Y estamos queriendo, con la autorización del pueblo, volver a postular para eso. Para levantar a Bolivia, al sitial del resto de los países de América Latina. Y que nadie nos mire como si fuéramos la cola del continente. Que nos miren con respeto. Que nos miren con admiración. Y que nos miren con igualdad. Un país de iguales. Un país próspero. Eso es lo que se define el 21 de febrero. Al fin estamos de acuerdo con algo, con Álvaro García Linera. Eso del país de iguales. Y me permito dar mi opinión sobre este particular. Lo más importante de estos 10 años. Desde mi punto de vista. Es que se ha cortado esa brecha de desigualdad. No económica. Sigue habiendo tantos polos como antes. En lo social. Ya no existe la posibilidad de que alguien le diga. Esta es chola. Este es cholo. Este no entra. Ese derecho de admisión que tenemos en la sociedad. Lo he dicho en la radio varias veces. Lo repito acá delante del vicepresidente. El avance social cualitativo que ha hecho este gobierno. No le va a quitar a nadie. Discutan lo económico. Discutan la justicia. Discutan todo. Pero el avance social a través de la ley contra el racismo y la discriminación. Para mí es lo más grande que se ha hecho. Gracias al pueblo boliviano. Que alguien lo instrumentalizó. No hay duda. Eso para mí es lo más importante en estos 10 años. Álvaro le agradezco muchísimo. Gracias Mario por la invitación. Gracias a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.